qué tal buenas tardes amigos y amigas de youtube como están bienvenidos a otro vídeo de leo en la calle una vez más traemos un vídeo super casuales literalmente de lo más casual que van a encontrar en youtube antes de arrancar con este vídeo quiero agradecer a las más de 200 personas que vieron al canal luego del vídeo cruzando la frontera a paraguay en tren que increíblemente llegó a 10.000 personas 10.000 vistas y sigue subiendo y bien realmente estoy muy muy agradecido a todas esas personas que se han suscripto y recuerden que una vez a la semana o dos subo vídeos al canal el otro día estaba mirando mi instagram y desde perú me escribió un chico más precisamente r garcía alexis arroba r garcía alexis mirando este vídeo va dedicado a vos porque realmente el título del vídeo es cómo preparar un buen mate y realmente nosotros los argentinos prácticamente sabemos muy bien cómo preparar uno entonces este vídeo va dedicado a todas esas personas de perú de bolivia de uruguay bueno de uruguay no porque también son muy materiales igual que nosotros pero también en brasil eso no saben preparar mate así que este vídeo es para ustedes arranquemos bueno antes que nada como pueden ver que acá tiene un poquito de porque estaba guardado este es el sombrero mexicano que yo tenía en un local de comidas en la pandemia así durante la pandemia con un amigo local de comidas rápidas que se llamaba padrísimo y lo teníamos de adornos de sombreros y bueno como quería armar un poquito algo de escenografía la gordita está que me gusta el sombrero y por supuesto tenemos acá todos los ingredientes para hacer bueno habitualmente nosotros guardamos las hierbas los argentinos un recipiente así pero la verdad que yo no lo cargué así que voy a servir directamente desde el paquete en este caso tengo acá la yerba más barata de argentina así que es la yerba mate romance de 500 gramos medio kilo y es una yerba muy popular acá en argentina muy suave no tan fuerte y bueno querido alexis que estás viendo este vídeo te digo primeramente lo que hay que hacer es un mate una bombilla un poco de yerba y preparar a 90 grados centígrados un poco de agua caliente y en general lo pasamos a un termo pero lo dejé en la pava para que vean realmente donde calentamos el agua y bueno no quiero que este vídeo sea muy largo los argentinos ya sabemos cómo se prepara el mate y principalmente bueno obviamente sacamos la bombilla a veces por pereza no lo hago pero bueno es un punto principal para que el mate sea perfecto fíjense que yo cuando muevo el paquete sale con un polvillo ese polvillo hay que sacarlo entonces ponemos hierba a gusto principalmente sería tres cuartos y 75 por ciento de hierba adentro del mate entonces esto en general lo pongo así un finado queda así tres cuartos de mate para sacar el polvillo como hacemos vamos a tapar y vamos super fuerte y fíjense queda acá el polvillo hacemos así para que baje un poquito la yerba y le pasamos el dedo por supuesto que tenemos las manos limpias y bueno voy a hacer acá sí tengo también un repasador bueno otra vez ponemos así tres cuartos inclinada la yerba y ponemos la bombilla y fíjense mira lexis ahora a tus amigos ahí en perú vas a poder brindarles el mejor mate de perú bueno principalmente era eso el mate bombilla un poquito de yerba la que tengas agua caliente a 90 grados punto importante no tiene que hervir el agua así porque porque si no la yerba el término acá es que se lava así queda como una sopa vamos a aprovechar el agua caliente que está en su punto exacto y vamos a servir despacito para no quemar todas las y fíjense que estoy sirviendo solo en un costadito no mojo todas las yerbas sino en la mitad entonces dejamos ahí de a poquito y bueno acá mucho no se nota pero tiene un poco de burbujitas igualmente el agua pero está bueno me estaba contando una vez un amigo misionero pero que trabajó en paraguay que el primer sorbo de mate que es el más amargo en algunas partes de paraguay hacen esto miren lo sirven un poquito y en el primer en la primera cebada habitualmente el agua baja y se absorbe prácticamente todo entonces ellos le dicen que el primer mate es del diablo si sea el primer mate se lo toma el diablo porque es el más amargo de todos no sé si es una tradición una creencia o no sé si realmente cree en eso de verdad y en argentina lo que se hace habitualmente se le da el primer mate es para el tonto no sé así dice pero bueno la realidad es que la primera cebada siempre va a ser muy amarga pero ya a la segunda o tercera cebada ya se va suavizando la bebida en general en argentina se comparte con amigos con familia o también yo por ejemplo a veces tomo solo antes de ir al trabajo y bueno por cierto hay me olvidaba también en algunos lugares de argentina lo toman con azúcar o con edulcorante pero para algunas personas eso es una tradición a la patria realmente yo tomo amargo mate dulce lo acepto para no despreciar pero habitualmente a mí me gusta amargo también se puede combinar con algunas hierbas jengibre coco que es una hierba que crece muchísimo acá posadas y emisiones en general y bueno amigos no quiero alargar mucho este vídeo porque realmente no hace falta mostrar demasiado sitio para crear un buen mate y bien les mando un saludo a todos los amigos del perú y también de los otros países latinoamericanos donde ven este canal espero que les haya gustado que les haya entretenido que de ahora en más sepan prepararle un buen mate a sus amigos no vemos gente no olviden suscribirse darle me gusta y compartir este vídeo pero acá tengo un bonus track yo tengo solo una bombilla si queremos hacer un tereré podemos agregar hierro aquí en un vasito térmico cuando hace calor y podemos crear un buen tereré habitualmente este es el vaso para crear un buen tereré